Niki, 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 se puso piki, porque cuando esta conmigo se pone happy Esa pussy se ve rosadita, que no hay ganas de meterla ahorita Uh, le gusta el gata, los cuartos, ah, sabiendo que se cura con chibato Anda loco de esa gata, porque sabe que siempre anda bien psicopata Anda piki, piki, como yo, Miki, díselo, mami, que va a Miami Anda piki, piki, anda piki, piki, anda piki, piki Piki, 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 piki Yo, 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 eh, uh, ella anda con los mejores, no pide flores Solo condones, no quiere excusas, ni lo jacuzas Siempre anda flow, mufasa, uh, moviendo los kilos de droga por Sinaloa Y que protege sus intereses, como boa, disuelanoa, que va a toa, uh, yeah Moviendo los kilos de droga por Sinaloa Y que protege sus intereses, como boa, disuelanoa, que va a toa, yeah, uh, le gusta gastar los cuartos, ah Sabiendo que se cura con chivato, anda loca de esa cata, porque sabe que siempre anda bien psicopata Uh, le gusta gastar los cuartos, ah, perdiendo que se cura con chivato Anda loca de esa cata, porque sabe que siempre anda bien psicopata, yeah Es una ganta, el contenido es su power, fuma del sour, como 24h Le gusta andar con pila de gente, maleante, arrogante, no hay farsante Si no, pregúntale a los alicantes, de billete, este, tómate este, o si no, vete, como resistente Porque aquí no queremos un falso visitante, no, no, un falso visitante, no, no, un falso visitante Yeah, uh, le gusta gastar los cuartos, sabiendo que se cura con chivato, eh Anda loca de esa cata, porque sabe que siempre anda bien psicopata Le gusta gastar los cuartos, sabiendo que se cura con chivato Anda loca de esa cata, porque sabe que siempre anda bien psicopata, yeah Andeco Peak, eh, Chuse Music, Big, India, Fabric of Fluffs, Neumatales Yeah, 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 tú sabes que yo Yeah, 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 yeah Gracias.